BASE TRIMID Sección criogénica. BASE TRIMID 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Sigan buscando! ¡Vamos! ¡No se detencan! ¡Adelante! ¡Vamos todos! ¡Es hora de bailar! ¡Vamos! ¡No se maten! ¡No se maten con él! ¡Várenle! ¡Várenle! ¡No! ¡No! Nick, cuida de ella. ¿No es adorable? Sus últimas palabras, Nick. ¡No! No, no, no. 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 ¿Se informaron de esta pieza de inteligencia? Señor. Señor, estas órdenes vienen directamente del presidente. ¿Del presidente? Sí, señor. La respuesta es igual. Ahora, ¿por qué no tomas tu secadora y dejas de taparme el sol de la tarde? Siempre es un placer ver a un veterano comerse a las tropas. También te enviaron. Contesa, Contesa, Contesa Valentino de Alegra Fontaine. Es como todo un trabalenguas. No dejes que la sangre azul te engañe, Pierce. Val es una veterana en el espionaje, ¿verdad? Ha pasado tiempo, Nick. No has cambiado nada. Te necesitamos. Tal vez ya me acostumbré al bosque. O tal vez ya te hartaste. Hidra regresó al juego. No es cierto. Bond Strucker está muerto. Yo mismo lo maté. Ayer Hidra atacó la base Trinity. Se robaron a Bond Strucker. Y mataron a Clay. ¡Demonios! Lamento lo de Clay y Nick, pero parece que Hidra está enviando un mensaje. Sí, tienes razón. Baron Bond Strucker, Universidad Técnica de Munich. Imagino que esto trae recuerdos desagradables para usted, señor. Solo tengo que mirarme al espejo, Pierce. Perdí un ojo gracias a él. Te pudrirás, imbécil. Si me permite decirlo, coronel. Trabajar junto a una leyenda como usted en verdad promete ser una gran aventura. ¿Cuánto hace que llevas el uniforme? En realidad, esta es mi primera asignación. Genial. Así que enviaron lo mejor. Señor, bueno, fui el primero de mi clase en la Academia de la Base Shield. Soy instructor acreditado en repliegues avanzados y en ascenso también. Tuve una clase de uso de explosivos y eliminación. ¿A dónde quieres llegar? Disculpe, señor. ¿A dónde quieres llegar con eso? Pase llamando a unidad de cacería. Los tenemos en dirección 183. Relájate, chico. Solo estoy bromeando. No te preocupes. Unidad de cacería aproximándose a zona restringida con la presa a bordo. Favor de avisar. Base Shield a unidad de cacería desactivando radar de la base. Bienvenidos a Shield, la División Suprema de Espionaje Internacional y Ejecución de la Ley. Coronel, no se puede fumar en el transportador. Nuevas regulaciones. ¿Qué? Habla, Pierce. Mis oídos están tapados. Debe ser la altitud. Está bien. Explorador de retina activado para elevador número 3. ¿Por qué no nos movemos? Nuevo sistema de seguridad. Explorador de retina activado para elevador número 3. 100% impenetrable. Ah, genial. ¿Por qué no nos movemos? Pasajero no registrado. Buscando envase de datos. Datos coinciden con Fury. Nicholas Joseph. Seguridad alfa. Favor de esperar para repetir análisis de retina. Error en el sistema. Por favor coloque ambos ojos en el explorador. Renueva tus archivos, idiota. Solamente tengo uno. Individuo no registrado. Deshabilitar el sistema. Vayan a seguridad. Disparando detectores de alerta. Vayan a la salida más cercana. Ignorar. Ignorar. No usen este elevador. Repito, no usen este elevador. Código maestro 0094. Vayan a la salida más cercana. Repito, no usen este elevador. Vayan al sistema. Vayan a la salida más cercana. Debió atorarse. ¡Vaya, vaya, vaya! Mira lo que trajo el gato. Timothy Aloysius Duggan. ¿Todavía no te mueres? Nick Fury. ¡Qué gusto verte! Ojalá fuera en mejores circunstancias. Veo que ya conoces a Pierce. Sí, gracias. Ah, Kate. Nuestra nueva adquisición, Kate Neville. Está pensando en Clay Quartermain. Quisiera haberse despedido. Kate está a cargo de nuestra división psíquica. ¿Le es la mente? Preferimos llamarlo percepciones. Tengo habilidades naturales aumentadas con implantes. Neuroimplantes. Vamos. ¿Sabes lo que estoy pensando? No necesito habilidades para eso. Ha habido cambios desde que dabas órdenes aquí. Rayos. ¿Quién se cayó de las alturas? Bueno, iba a decírtelo. Estás viendo al nuevo director general de S.H.I.E.L.D. ¿Hablabas de caerse de las alturas? Nos volvemos a encontrar, Fury. Bueno, no me sorprende piensar. Hombres como tú se quedan en el inodoro a pesar de que le eche uno agua. Ah, veo que no has cambiado nada. Pero aclararemos una cosa. S.H.I.E.L.D. fue creado para funcionar como una fuerza multinacional, no como un ejército personal, ¿entiendes? Nick, disculpen. Ten cuidado, Fury. Ya te hice caer y puedo hacerlo otra vez. El mundo ha cambiado desde... que te fuiste al bosque. Tus vigilantes privados no van a impedirlo. Con todo respeto, director, si el mundo hubiera cambiado, no necesitaría gente como yo. Y apaga ese puro. Equipo Romeo, diríjase a 397. Equipo Romeo, repórtese a 397. El hijo pródigo regresa. Hola, Gabe. ¿Cómo está mi científico favorito? Madurando, Nick. Madurando. ¿Y mi nuevo juguete? Ven acá. ¿Está calibrado? Así es, señor. Genial. Mira esto, Nick. Algo para hacerte compañía. Un arma de 200 amperes. La empuñadura está dirigida a un punto térmico, así que si alguien trata de dispararla, ¡pum! Directo al cuello. No salgas sin ella. Ven aquí, Nick. Hay algo más que quiero mostrarte. Debe firmar esto, coronel. ¿Qué son? Recibos de sus nuevas órdenes. Formas W-4. No, gracias. Y retenciones de impuestos. A.B. El Departamento de Recursos Humanos insiste en que los firme. Por favor. Las cosas han cambiado, Nick. Los contadores han tomado el mundo. ¿Qué es eso? Es nuestro prototipo LMD. Un modelo humano. Reducible para poder transportarlo. Es apuesto este chico. Es apuesto este chico. La corteza cerebral fue programada con tus recuerdos y tus reflejos. En otras palabras, no solo habla como tú, sino que se mueve como tú. No sé si felicitarlo o meterle una estaca. No sé si felicitarlo o meterle una estaca. Apágalo, Gabe. Comandante Doggin, lo esperamos en el puente, señor. Vamos hacia allá. Ponte el traje. Equipo Alpha, diríjase a 397. Equipo Alpha, repórtese a 397. Clay Quartermain llevaba una cámara de alta resolución en sus lentes de contacto durante el asalto. Las cifras de la pantalla son sus signos vitales. ¿Estás seguro que quieres hacerlo, Nick? Vamos. Nick, cuida de ella. ¿No es adorable? Sus últimas palabras, Nick. Supongo que se refiere a su amigo Nick Fury. Y estoy segura que está viendo esto ahora, coronel. Bueno, tenga por seguro que la muerte de su amigo es el principio. La revancha es mía. ¿Quién rayos es ella? Andrea Bonestrucker. ¿Quiere decir que ese monstruo tuvo una hija? Y un hijo. Su hermano, Warner. Tomaron lo que su padre dejó. Reunieron a los grupos Hydra. Invitaron a casi todas las organizaciones terroristas del mundo. Tratando de colocarlos bajo su sombra. Disculpe, señor. Lo que no entiendo es... Además de la devoción filial, ¿por qué tomarse tantos problemas para recuperar el cadáver? El virus de la muerte. ¿El qué, señor? El retrovirus fue desarrollado por el bioquímico nazi Armin Sola. Der Totalkroft. Literalmente, el virus de la muerte se llama así por las distorsiones faciales que sufren sus víctimas. Iba a ser el arma final de Hitler. Las tropas de los aliados detuvieron a Hydra antes de liberarlo. Hace 10 años, Bonestrucker intentó revivir al cuarto rey, cortesía de Der Totalkroft. Clay y Nick lo atraparon en su laboratorio y el varón fue víctima de su propia arma. Los aliados aceptaron que el virus debería ser destruido, erradicado de la faz de la tierra. ¿No pueden hacer una vacuna? No para el virus de la muerte. Créeme, hijo, es un germen muy desagradable comparado con el ébola. Es como un caso leve de gripe. Pero, ¿cuál es el problema si ha sido erradicado? Restos del virus están en el ADN de Stroker. Está en sus células. Teóricamente, aún podría ser liberado. Gabe, ¿qué necesita Hydra para reproducir el virus? Necesitaría al Dr. Arnin sola. ¿Sigue con vida? Sí. Pasó 30 años en la prisión Spandley. Cuando salió, desapareció. Hasta hace seis semanas. La Interpol sabe dónde está y nos transferió su ubicación. Entonces, en este momento, todos los agentes Hydra lo están buscando, ¿verdad? Lo tenemos en una casa de seguridad en Berlín. Bueno, ¿y qué rayos estamos haciendo aquí? Andando. Instalaciones agentes Hydra. Duerme, padre. Duerme. Tus hijos no te fallaremos. Ya es tiempo, Andrea. Los tenientes nos están esperando. Vamos. Vamos. Saludos. Señorita Von Stroker, ¿sabe la diferencia de horarios? Estaba durmiendo. Será mejor que haya una buena razón para eso. En unos momentos decidirás por ti mismo si la razón es suficiente, ¿de acuerdo? Mírense. Los tenientes de mi padre. Me dan asco. ¿Cómo te atreves? Silencio. Veo los restos de la que fue la más grande organización terrorista. Peleando como animales por los restos de comida. ¿Por cuánto tiempo? Hydra ha sido dividida, debilitada por nuestros enemigos y reducida a fracciones guerreras. Hoy, eso cambiará. Muy pronto, Hydra poseerá el arma más poderosa que se haya creado. El sueño de un nuevo orden de mi padre está a un suspiro. ¿Qué es esto? Alguien que osó cuestionar mi autoridad. Estoy segura que recuerdan a su compañero de Londres. Poderoso. Supuestamente invencible. Sí, hay dudas respecto a la dirección de mi liderazgo. Por favor, díganlas ahora. Que este momento sea un llamado a las armas para cada uno de ustedes. Somos los soldados de la anarquía. Y es tiempo de que el mundo nos tema otra vez. ¿Habrán entendido el mensaje? Eso creo, sí. Son felices de tener una líder fuerte. ¿Ya escogiste el objetivo de tu primer ataque? Sí. Es una pequeña isla en la costa de Nueva York. ¿Qué isla? ¿Qué isla? Manhattan. Dime, Warner. ¿Crees que la muerte de ocho millones de americanos sería suficiente para atraer su atención? ¿Sí? Aán. Inoccuaria. ¿Qué isla? Agua. Guaúmica. Guaúmica. ¿Qué isla en la Listenmaya? ¿Qué maíz. está. ¿Ya llegará? Cinco minutos más. ¿Para qué la necesitamos? Nick, la Interpol nos ayudó a encontrar a Sola. Querrán estar ahí cuando Kate lea a la mente. Relájate. Nunca me gustó esta ciudad. ¿Por qué? ¿Pasamos buenos momentos aquí? ¿Qué? Tú pasaste buenos momentos. Tú y Clay. Era imposible trabajar con ustedes. Me sentía como una extraña hasta que... Morí por ser bella, pero había escaso lugar en la tumba. Pero quien murió por la verdad descansaba en la habitación contigua. Coroel Fury. Contesa. Inspectora Gale de la Interpol, Berlín. ¿Sucede algo? La belleza es la verdad y la verdad es bella. Es todo lo que esta tierra sabe y lo único que necesita. ¿Es parte del código de reconocimiento? No. Solo quise decirlo. ¿Quién es su amigo? Un agente hidra y no uno de sus admiradores. Tal vez deberíamos moverlo antes de que sus colegas vengan a buscarlo. Vamos. ¿Está cerca su casa de segundo? Sí, síganos. Tomaremos el metro. Vamos. ¡Ahí están! ¡Corran! 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 Llevan su cinturón de seguridad. Las mesas de servicio están en posición. ¡Aquí vamos! ¿Te dio miedo? Eso fue... interesante. Nunca antes lo había hecho. ¿Sí? Pero asegúrate que sea la pared correcta. Busquemos al doctor. ¿Qué? Vaya, doctor Sola. Nos encontramos otra vez. Me está reteniendo ilegalmente. ¿Qué sabe sobre el virus de la muerte? El virus de la muerte es el arma perfecta. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron contacto con usted? ¿Cuánto tiempo llevaría reproducir la secuencia de ADN del cuerpo de Von Strucker? La reproducción del virus me llevaría apenas unas horas. ¿Cuándo fue la última vez que lo contactaron? No creerá que se lo voy a decir, ¿verdad? ¿Estás lista para hacerlo, Kate? ¿Qué? 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 Tibias manos, Fraulein. Me agrada. ¿Qué? No, no. ¿Qué le hizo? Sáquenlo de aquí, rápido. ¿Qué pasó, Kate? Nunca había visto tanta maldad. ¿Pudiste descubrir algo? No, no pude. Alguien estaba dentro de su mente. Me tendieron una trampa poshipnótica. Andrea hizo contacto, demonios. ¿Puede hacer lo que dice? Sí, sí puede. Hay que sacarlo de aquí inmediatamente. Hidra va a tratar de encontrar al doctor. Quiero doble seguridad en esto. Sí, comandante. Bien, lo tomaré. De acuerdo. Coronel. Traiga la camioneta. Sí. Asegúrate de que esté ahí el equipo de seguridad. No estaba segura, pero ahora lo estoy. No solo hay hidras fuera de la casa, sino también están adentro. Bueno, ¿podemos vernos donde no nos molesten, coronel? Es urgente, coronel. No puede esperar. Pon a Dogin en la línea. Sí, señor. Enseguida. Iré arriba. Enseguida vuelvo. Estoy aquí, coronel. Inspectora. ¿De qué se trata esto? De que estemos en una habitación juntos. ¿Es cierto lo que las mujeres dicen? Bueno, depende de con quién hable. Una de mis exesposas o mi madre. ¿Qué importa, coronel? ¿Me encuentra atractiva? Escuche, suceden muchas cosas. ¿Por qué no hacemos una cita para esto? Dijo que la casa estaba comprometida. ¿Quién es el espía? Yo, amor. ¡Veinte mil voltios para usted! ¿Ahora tengo su atención? ¿Ahora tengo su atención? ¿Demasiado para el gran coronel Nick Fury? ¿Qué ha hecho conmigo? Fue besado con el beso... ...de la muerte. ¡Fuelices sueños, Fury! ¡Fuelices sueños, Fury! Comandante, está despertando. Nick, ¿estás bien? Nick, tenías esto en la mano cuando te encontramos. ¿Qué dice? Todo escuesta abajo después del primer beso. Con amor, Viper. Nick, ¿qué pasó? Me mordió una serpiente. Te alejo para entrar a la casa de seguridad. Tienen a sola, Nick. Los condujimos hacia él. El ataque a la galería de arte fue un truco. Si esa mujer es en realidad Viper, ¿qué pasó con la verdadera inspectora? Los Hydra han arruinado nuestros planes. Sujeto Fury Nicolás. El paciente no responde al tratamiento de desintoxicación. Me siento bien, Gabe. Me siento como a una hamburguesa. Si me sacas de aquí, puedes ponerme mostaza. El examen de reconocimiento indica que Fury fue envenenado con un alcaloide sintetizado. Diagnóstico, uretritis, impacto anónimo. Anafiláctico, falta de respiración e inminente. Dilo, Gabe. Vamos, dilo. Muerte inminente. Para concluir, el veneno fue sintetizado para simular la secreción cutánea de dendrita general. ¿Qué es eso? Un árbol colombiano. La toxina más mortal de la naturaleza. No hay antídoto. Lo siento. Brillante. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esa dendrita me mate? Unas 48 horas antes del primer punto de exposición. Quiere decir que ya perdimos... Siete horas. Gabe, ¿cuánto tiempo antes de los primeros síntomas? Ya han comenzado. Tienes una fiebre ligera. Subirá. Comenzarás a sentir poco a poco que pierdes la coordinación. De acuerdo, de acuerdo. Entiendo lo que dices. Nick, esto es serio. ¿Cómo puedes hacer esto a un lado? No lo haré. No puede hacer nada. Hay una posibilidad, pero requiere de esfuerzo. Hice mi reputación gracias a eso. ¿Estás seguro de que te besó? Sí, me besó. El veneno pasó por sus labios, entonces ella debe ser inmune. La toxina debió diseñarse específicamente para ella. No te comprendo. Si obtuviéramos una muestra de su sangre, tal vez podría lograr sintetizar un antídoto. Hecho. No es posible, Nick. Te confinaré a la enfermería. El esfuerzo físico solo aceleraría los efectos de la toxina. No voy a pasar el resto de mi vida en este planeta a bordo de esta plataforma. Conseguiré la sangre de ese vampiro. Aunque para conseguirla tenga que sacarla de su cuello. Lamento lo que pasó entre nosotros, Nick. ¿No crees que es demasiado pronto para sacar una rama de olivo? ¿No crees que es demasiado pronto para sacar una rama de olivo? Demonios, Nick. ¿No ves que trato de llegar a una tregua? Val. Lo que pasó entre nosotros... ya es historia. Yo ya lo olvidé. Hazlo tú también. ¿Por qué no te creo? Porque me conoces. ¿Ni qué quieres que diga? ¿Que todo fue muy rápido entre nosotros? ¿Que Clay interfirió? Me dio miedo. Me fui. Sí, te fuiste a la cama de otro. Bueno, aprendí eso de ti. Escucha, me gustaría quedarme aquí para seguirnos quejando, pero tengo trabajo que hacer. Quiero a todo el personal en el puente de inmediato para entrar ahí. ¿Puedes hacerlo? Lo haré, coronel. Bien. ¿Sabes algo? Fui una tonta al pensar que los años harían una diferencia. Pinser tenía razón, no has cambiado. Eres el mismo imbécil que se fue hace cinco años. No, 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 no. ¿Dónde está Fury? Viene detrás de mí, señor. ¿Hablas en serio? Ha trabajado menos de 48 horas y ya perdió a Zola. Es el menor de sus problemas, señor. No recuerdo haberle pedido su opinión, teniente. ¡Fury! ¿Es cierto? ¿Arruinaste las cosas otra vez? ¡No hay que decirlo, Zulu! ¡No hay que decirlo! 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 ¡Vamos a salir con él! ¡No lo toquen! ¡Aléjense! Me dirijo al director general Jack Pinser. Escucha atentamente. El virus de la muerte será liberado en algún lugar de Manhattan. Tiene hasta las 6 pm hora de Meridiano de Greenwich para reunir mil millones de dólares. Le diré dónde y cuándo lo entregue. Cualquier intento por evacuar Manhattan hará que libere de inmediato el virus. No dudaré en hacerlo. No tenga dudas de la seriedad de la situación. Le demostraremos la efectividad de nuestro virus en horas. Tengan por seguro que contra una fuerza como la nuestra no hay protección. Contra Hidra no existe ningún escudo. ¡Cuidado! 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 ¡Apaguen todos! ¡Apaguen ese fuego! ¡Alerta, código 3! Quiero una sesión de planeación de emergencia a las 14 horas y quiero saber cómo pudo entrar aquí. Por cierto, Fury, ¿cómo supiste a cuál de los dos disparar? Intuición. Hidra pudo hacerlo esta vez, Nick. Esto es grave. Debí saber que no debía involucrarme con ustedes, Timothy. Ah, Pinser programó una teleconferencia con el presidente. Bien, necesitaremos todas las armas posibles. Creo que sabemos lo que Viper quiso decir con demostración. La verdadera inspectora Runciter fue llevada a un hospital de Berlín. Ha sido infectada con el virus de la muerte. La traerán a bordo ahora. ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Cuidado! ¡A un lado! Les estoy diciendo que a un lado. Por favor, señores. ¡A un lado! ¡A un lado! Por favor, cuidado. ¡Vamos! ¡Despacio! Ya pueden pasar. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! 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 ¡Cierra la compuerta! ¡Vamos! 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 Coronel, tenemos al presidente en la pantalla 1. Vamos, señores. Comienza la función. Bienvenido, coronel. Me alegre estar aquí. ¿Es una amenaza viable? Sí, señor. No estaríamos en esta situación si no hubiera pasado lo de Berlín. Señor presidente, Gabe Jones, soy el director. Quisiera aclarar algo, señor, antes de seguir con esto. Es crucial que el público no sepa nada de esto. Debemos evitar que se filtre. Entiendo. Ahora, ¿qué pretenden hacer con esta situación, caballeros? Concentrarnos en descubrir la base de operaciones de Viper. Bien, encontrémoslo y volémoslo. Lo único a lo que responden los terroristas es a la fuerza. Mala idea. Nos verán venir. Entonces, ¿qué sugiere? Sugiero que dividamos nuestra atención. El grupo principal tratará de localizar el escondite. ¿Cómo propone hacer eso? Pues no podrán llegar por aire, así que debemos marcar una zona de no vuelo en la ciudad. La lógica sugiere que usarán un sistema terrestre, digamos un autobús o algo así. El vehículo deberá estar equipado con un sistema electrónico. En apariencia, el virus también requiere un ambiente específico, señor. Entre menos 10 y menos 15 grados centígrados para estar a salvo. Quiere decir que requiere de un gran sistema de refrigeración. ¿Y qué tal si no pueden rastrear los misiles? ¿Qué sucederá? Si llegamos a localizar su base de operaciones, intentaremos entrar ahí. Viper cubrirá todas las contingencias. Tendrá el código del armamento con ella. Que Dios nos ayude si se equivoca, coronel. Manténganme informado. Tengan cuidado. Desde ese momento, quiero saber cada idea que conciban desde el momento que llegue a su cabeza. ¿Está claro? Sí, señor. Señor. Sí. El laboratorio analizó una cinta con su voz. El perfil de Viper dice que liberará el virus aunque accedamos. Estoy seguro de ello. Pero no le daría al presidente otra preocupación. ¿Se encuentra bien? Entre tú y yo y ese chip en tu cabeza, estoy empezando a sentir los efectos. Quiero doble seguridad en esto. Aún le interesa, señor. No necesito poderes para saberlo. Sí, pero hay ocho millones de vidas por las que tengo que preocuparme. No tengo tiempo para momentos románticos. Y reconozco una mentira cuando la oigo. ¿Qué tienes? El robot que se autodestruyó. Reuní lo que quedó. Y estos son los restos de la tarjeta madre. ¿Sabe? Lo increíble de la industria electrónica son los notables registros que conservan. Esta tarjeta estaba en una laptop que fue vendida en Univac. ¿Univac? ¿Dónde es eso? Es en una de las Islas Aleutas, aquí. Otra cosa salta a la vista. Viper dijo 6 p.m. según la hora de Greenwich. ¿Por qué diablos dijo eso? Pudo haber dicho las 12 según el horario de Nueva York. Eso quiere decir que su escondite no está en la costa este. No es suficiente. Pero es lo que tenemos. Haremos dos equipos. Val, tienes que revisar Manhattan. Debes encontrar la bomba. De acuerdo. Timothy, estarás a cargo aquí. Entendido. Genial. Pierce, tú vienes conmigo. Quiero un transporte en 10 minutos, listo para salir y combustible extra. ¿Entendido? Entendido. Bien. Nicholas, las Aleutas cubren una gran área. Reduzcámosla antes de que se vaya. No hay tiempo para eso, Gabe. Ahora escúchame. Tarde o temprano, Viper se comunicará con alguien en Nueva York. Tal vez con su hermano, el idiota. Busca su voz en todas las bandas y cuando la escuches, triangúlala. Con suerte estaré a unos minutos de ahí. Tendré que evitarlo. No estás en condiciones de dirigir la operación. Soy el mejor hombre para eso y lo sabes. Inténtalo y tendré que encarcelarte. No pondré en riesgo la misión por una vendetta personal. Nicholas, no sé cómo decir esto, pero tal vez tenga razón. La tuya no es la única vida en riesgo. ¿Estás listo para dirigir la operación? Claro que no, Gabe. Pero ¿quién más va a hacerlo? ¿El LMD? Se encuentran a 30 millas fuera de la mira. Los dispositivos están activados, señor. Vamos completamente a escondidas. Entendido. ¿Sabes algo de ellos? Están haciendo una búsqueda y reconocimiento, pero aún nada. De acuerdo. Entonces bajaremos un poco más por si acaso. Su localización es 3.6. Vire hacia el izquierdo. Demonios, Fury. ¿Qué crees que haces? ¿Pones en riesgo la misión? Da la vuelta a la nave o lo lamentarás. Hablas con un hombre muerto, Pinser. No tengo nada que perder. Tal vez no, pero tus compañeros sí. Me dirijo a los agentes Pierce y Neville. Les ordeno que se dirijan a la base o presentaré cargos. ¿Qué opinan, amigos? ¿Quieren regresar? Lo siento mucho, coronel, pero parece que tengo una interferencia en los audífonos. ¿Qué fue eso? Lo siento, señor. No lo escuchamos. Nadie se va, Pinser. Veremos qué pasa. No te atrevas a cortarme, vaquero de cómics. Aprecio mucho su voto de confianza. Esperen algo extra en sus medias esta Navidad. Si es que estamos vivos esta Navidad. Tim, necesitamos otra pista aquí. Tal vez tenga algo aquí. Espera. Danos las coordenadas, Tim. Está bien, espera, Val. Aún estamos buscando. Análisis confirmado. De acuerdo, lo tengo. 8.4B, 6D. Está en el callejón. Equipo Alfa, habla el cirujano. La camioneta parece tener dos operativos atrás. Adelante. Y cuidado. Aguarden. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Es un señuelo. La camioneta con el virus está en otro lugar. Su localización en este momento es 7-0-5. Se encuentran localizados en el punto 7-0-5. ¿Se encuentra bien, señor? Bien. Pierce. ¿Aún nada? Aún nada, señor. Como he echado a la borda mi carrera por apoyarlo, coronel, tal vez pueda satisfacer mi curiosidad. ¿Por qué dejó S.H.I.E.L.D.? No lo dejé. Cuando la cortina de hierro fue enviada a los limpiadores, ya no estaba de moda. No era diplomático. Era hora de mudarme. ¿Por qué cambiaron las reglas? Para mí, Kate, nunca ha habido reglas. Nido llamando a Pájaro. Te escucho, Nido. Interceptamos una transmisión. Hay una voz que coincide con la de Viper. La triangulamos con su zona y casi están sobre ella. La tengo. Oh, señor, estamos sobre algo. Hay algo a la izquierda. Debemos evadir los misiles que fueron disparados. No podemos seguir encubiertos. ¿Qué tan cerca están? Mucho. Impacto. En 20 segundos. Bien. Movámonos o tendremos dos buscadores entre nosotros. Sujétense. No tiene caso, coronel. Se acercan. ¿Podemos esquivarlos? 15 segundos. Esquivamos, señor. Esquívalos. Tomen su equipo. Tomen su equipo. Perdimos contacto con ellos, Kate. Microbanda y UHF. Los borraron del cielo. No me sorprende. No me sorprende. Sabía que Fury iba a arruinarlo. Podría haber otra razón, Timothy. Una falla en la transmisión. Un súbito cambio de estática. Tal vez, pero seamos realistas. No podemos esperar que Fury toque la puerta de Hydra. ¿Qué le diremos a Val? Aún nada hasta que debamos hacerlo. Enfermera llamando al cirujano. Sí, te escucho, Val. Revisamos todas las posibilidades, todas negativas. Se nos acaba el tiempo. Entendido. Buscaremos un área mayor. Espera. Escucha, Val. Tenemos una última posibilidad en la pantalla, pero se aleja de Manhattan. Danos las coordenadas, Tim. Debemos hacer algo. 6A y 14C. Llámame en cuanto tengas contacto visual. ¿Las tienes? Las tengo. ¡Doblen la seguridad y estén alertas! Desenganchen al equipo. Ármenlo. Revisen sus armas. Ahora, iremos a patear a los Hydra. Cirujano llamando a la enfermera. ¿Localizaron el vehículo sospechoso? Sí, señor. Lo tengo a la vista. Aún se aleja de Nueva York. Análisis confirmado. Su señal muestra un área de refrigeración atrás... y cinco pasajeros. ¿Estás seguro que es este? Parece un camión de basura. Estaremos ahí muy pronto. Cuando estemos listos, llamaremos a la isla... y les diremos dónde localizarnos. Sí. Y pregúntales si ya pagaron el dinero. Nuestro helicóptero para escapar estará aquí. ¡Es una estupidez! Van haciendo círculos. ¡Saquen a nuestra gente! Señor, conozco esa área muy bien... y los vientos que prevalecen en esta época del año. Si esa bomba estalla, el virus de la muerte cubrirá Nueva Jersey, Pensilvania y parte de Ohio en diez horas. ¿Quiere explicarle a los gobernadores de esos estados... por qué desaparecieron 40 millones de personas? No lo creo. Así que, señor, si fuera tan amable de callarse, regresaré al trabajo. ¡Gate! 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 Gracias. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si no fueras tan idiota, sospecharía traición. Espera un minuto. Yo también lo siento. Algo no está bien. ¿Qué quiere decir? Ha sido demasiado fácil. Andando. Vamos, muévanse. Avanza. ¿Te gustó tanto mi beso que regresaste por más? Me admira que aún estés vivo. Dime una cosa. Aunque obtengas el dinero, tú liberarás el virus, ¿cierto? Por supuesto que sí. ¿Qué mejor forma de cumplir el deseo de mi padre? ¿Va a sacrificar a su hermano para hacerlo? ¿Warner? Por favor, Warner es prescindible. Su vida es un pequeño pago por esta revolución. ¿Y a qué revolución te refieres? Oh, coronel, el mundo está a punto de sufrir un gran cambio. Pero, los grandes poderes globales escabullen como hombres enfermos, pidiendo una liberación que no llegará. Escucha esto. Bailé en la tumba de tu padre. Y te juro que lo haré en la tuya. Dime, ¿cuáles son los planes de Hydra? No. ¡Mátenlo! ¡No! Fury ya está muerto. Y habrá mucho tiempo para estos juegos... después. ¡Tomen a la mujer! Y... me quedaré con ese guapo. ¡Revísenlos! ¡Perfectamente! ¡Vamos, arriba! ¡Revísenlo! ¡Están limpios! ¡Están limpios! Por eso no le agradas a la gente. ¡Una cámara electrónica! No, ahí está. No, ahí está. Creí haberla dejado en mi otro parche. Me aburres, Fury. ¡Llévenselos! ¡Enciérrenlos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¿Revisaste todos los sistemas? ¿Podemos operarlos? Sí. Bien. Te daré la señal cuando llegue el momento. Y eso sucederá pronto. Creo que llegaron, Doggin. ¡Muévanse! ¡Vamos! 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 ¡Muévanse! 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 ¡Andando! Debería descansar, señor. Conservar su energía. Viper se equivocó al ponerme aquí. Tal vez tenía fiebre entonces, pero ahora estoy normal. Coronel. Quisiera disculparme por mi conducta. Me comporté como un tonto. En el probable caso de que sobrevivamos, me retiraré. Deja de hacerte el mártir, Pierce. Eres novato, pero llegarás a ser un buen agente. ¡Ábran el hangar! ¡Dense prisa! ¡Se nos acaba el tiempo! Los tengo, Val. Fin del viaje. Parece una bodega abandonada. La buena noticia es que solo hay una salida. ¿Y la mala noticia? Sospecho que el virus está en un misil corto atrás de la camioneta. No fallarán si lo intentan. No. 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 ¿Señor? ¿Bueno? Treinta minutos para la hora Treinta minutos Prepárense Debemos irnos Cirujano llamando a enfermera Debemos irnos Preparen sus estaciones No hemos coordinado nuestra señal con el otro equipo ¿No deberíamos esperar? Val, perdimos contacto con el otro equipo Su transportador debe haber caído No contamos con ellos Hacemos todo lo posible para encontrarlo El que Nick no esté en contacto No quiere decir que esté fuera del juego, Timothy El paciente necesita cirugía de inmediato Comiencen a preparar todo Ahora, ¿de acuerdo? El sujeto aún se está acomodando Esperemos Solo unos minutos ¿Qué está haciendo? Ya conoces el dicho Si tu ojo ofende Sácatelo Últimamente me ha molestado Tranquilos Solo es plástico Aunque dentro Tiene una sorpresa ¿Qué es eso? Un ciclamino Con un dispositivo de carga direccional Escóndanse Acabo de hablar con el presidente Quiere un reporte ¿Qué debo decirle? Localizamos su canal de comunicación Y además pudimos aislar su posición Dile que comience a rezar ¡Alto! ¡Vamos! ¡Sí! Val, 20 minutos No podemos esperar más No sabemos nada del equipo Beta Debemos irnos Comenzaré a desconectar el equipo de comunicación En... 90 segundos Val, ¿me escuchas? Val, responde, por favor Te escucho Fotos ¿Qué? 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 ¡Deja de hacer eso! ¡Sistemas listos! ¡Garret! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, activos! ¡Vámonos, activos! ¡Alto! No te atreverás a disparar. Pondrías a la ciudad en riesgo. Solo si fallara, risueño. Enfermera al cirujano. Operación terminada. Paciente sedado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Está ardiendo! No importa. En veinte minutos termina el plazo. Salgan de aquí. No podemos dejarlo. El veneno debe estarme afectando. Es una orden. Salgan. ¡Coronel! Ya conocíamos el marcador cuando llegamos al campo de juego. Es una orden. Salgan. Vamos, ya escuchaste al coronel. ¡Demonios! ¡Muévete! La señal de detonación llega por el modem. Su hermana marca una secuencia de cinco dígitos por un teléfono satelital completamente independiente. ¿Cuáles son los dígitos? Los dígitos están codificados. Supongo que solo Viper sabe cuáles son los números. Jalemos el cable. Si no hay modem, no hay señal. ¡No, no! No toques nada. ¿Me escuchas, Tim? Fuerte y claro, Val. Estamos en línea. Puedes contribuir con sugerencias. Algo. Lo que sea. El código para abortar. Tu idea es tan buena como la mía, amor. No toques nada. Estamos trabajando aquí. ¿Saben algo de Nick? Tenemos todos los canales abiertos, pero las frecuencias están muertas. También nosotros. Sistema armado. Junto con la población de la Gran Nueva York. Podríamos añadir las insignias de Fury a los trofeos. ¿Se ha puesto sentimental con los años, Dr. Sola? En cualquier momento sabremos algo de Manhattan. Tu hermano. Dime qué será de él. Warner cree que un helicóptero está esperándolo para salvarlo. También cree que la decisión de detonar la bomba es suya. Has resultado ser una digna hija de tu padre. Me gusta pensarlo. Quisiera que estuviera aquí para compartir nuestra victoria. ¡Vamos, no lo dejes! ¡Vamos, no lo dejes! ¡Vamos! ¡Error! ¡Nunca subestimes a un viejo! Yo no haría eso, doctor. Tiene unos dispositivos en la parte de atrás. ¿Qué clase de idiota crees que soy? ¿Cuál era la pregunta? Detonación en diez minutos. ¡Escucha, Fury! ¡Llegas tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Demonios! Debo concentrarme. ¿Puedo ayudar en algo? ¿Qué hago? ¡No! ¡Síganme! ¡Ahí están! Algo me dice que es por aquí. ¡La venganza es mía! ¿Cuántas municiones nos quedan? Solo dos cartuchos. No lo escucho, coronel Fury. ¿Qué? ¿No tiene respuesta? ¿Ni comentarios inteligentes? Dije que la venganza es mía. ¿No tiene nada que decir? Siempre oí decir que vivir bien es la mejor venganza. Pero acabo de asesinarlo. No. Lo que usted acaba de matar es un señuelo. Interesante juguete, ¿no? Por fortuna me entrenaron en combate al cuerpo a cuerpo. Sí, es un consuelo. ¡Ciérrate! ¡Ciérrate, demonios! Nunca perdí mi toque. El LMD, amigos. Solo está tomando una siesta. Pierce, encuentra el panel de control. Quiero hablar a Nueva York. Coronel, el equipo está aquí. No superan, coronel. No te preocupes, chico. ¿Sabes qué es peor de como lo recuerdo? Tu padre congelado. ¿Entiendes, Andrea? Congelado, ¿me comprendes? ¿Sabes cuál era el problema del Tercer Reich? No tenía sentido del humor. Detonación en cinco minutos. Guarida, hidra... ...llamando a Jill en la ciudad de Nueva York. ¿Alguien puede escucharme? Nick, gracias a Dios. Creí que estabas muerto. Lo estaba. Ahora estoy mejor. ¡Silencio, silencio! Nick Fury, imbécil, lo sabía. Escucha, activaron la cuenta regresiva. Ya lo sé, Tim. Solo hay una forma de detenerla. Debe haber un código para abortar. Habla Pierce, comandante. Estamos trabajando. Ya lo he escuchado. Lo siento. ¿Cuál es la pregunta? Mi veneno ha llegado a tu cerebro. Si piensas que voy a dártelo. Kate. Kate, los números. Escúchame. Concéntrate bien. Puedes hacerlo. Así que hazlo. Detonación en dos minutos. Tú eres nuestra única oportunidad. Los números. Necesito los números. Concéntrate. Tres. Adelante, Kate. Tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Siete. Detonación en un minuto. Nueve. Cero. Concéntrate. Concéntrate más. Tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Es un seis. Seis. Tres. Siete. Nueve. Cero. Seis. Los tienes, Val. Tres. Siete. Nueve. Cero. Seis. Lo tengo. No, no. Esperen. El último número está mal. Es un nueve en un seis. No tendremos otra oportunidad. ¿Estás segura? Ajá. Eso creo. Kate, eso crees. ¿Cuál de los dos, Nick? Nueve o seis. Es tu decisión. Sí. Sí. Nueve. No. Seis. Seis. La situación está controlada. Estamos bien. Siempre supe que así sería. Por supuesto que sí. Un gol para el mundo libre. Bien. Tomemos al hombre de hielo y salgamos de aquí. ¿Señor? Como dije antes, chico, no te preocupes. Tienes razón de preocuparse, Fury. Tuviste suerte con los números, pero se te acabó. En diez segundos entrarán por la puerta cien hombres. No tendrá salida. ¿Así? Amigo, sé que te duelo. ¿Cómo van los espasmos? ¿Están empeorando? Sí, así es. Oye, cuando me administres la medicina, ¿cuánto tardará el efecto? Correré un programa en la computadora de su modelo en cuanto tengamos los datos. Te veré en el infierno por esto. Solo irás tú. ¿Qué mujer, Nicolás? Demasiado complicada para mí. ¿De dónde viene ese ruido? ¡Mira conmigo esta alarma! ¡Vamos, se me sigue! ¿Qué es eso? Coronel Fury, hay otro conteo. ¡Vamos, Emajuel, vamos! ¡No pasa nada, vamos! ¡Llévense a la gente! ¡Vamos! Pal, soy Nick. ¿Me escuchas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Vamos! 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 ¡Va camino a China ahora! De acuerdo. Eso será suficiente, Nicholas. Solo tomará unos segundos para que tu cuerpo metabolice el antídoto. Gracias, Keith. Estuviste muy cerca esta vez. Sí. Eso solo cuenta en las carreras. Mantén los pies en el suelo. Mantén los pies en el suelo. Tal vez sientas alguna incomodidad, Nicholas. En unos días no te funcionará bien la coordinación. ¡Fury! ¡Pincer! ¿Acaso viniste a ver cómo estaba? Difícilmente. Si crees que he olvidado tu falta al protocolo, estás equivocado. Te presentarás ante un tribunal disciplinario. Me lo imaginé. ¿Cuáles son los cargos? Para comenzar, insubordinación. Incitación a motín. Uso no autorizado de vehículo militar. Olvidaste uno. Enorme. Enorme insubordinación al alto mando. ¿Qué dices? ¿Aún crees que me falla la coordinación? Cielos. Señor. Señor director. Señor Pincer. Déjeme ver eso. Oh. Muy tranquilo, ¿no? ¿En qué piensas, Nick? En Hydra, en S.H.I.E.L.D. A veces pienso que somos los únicos que los mantienen en el negocio. Val, quiero aclarar algo entre nosotros. No voy a detenerte. Lo que trato de decir es que... que tal vez perdí algo más que mi trabajo cuando me alejé de S.H.I.E.L.D. y... tuve que estar a punto de morir para darme cuenta. Bueno, eso suena como una disculpa para mí. Sí. Bueno, yo no iría tan lejos. Tal vez me agradó verte en aprietos, Nick. Que los santos nos protejan. Hacen que me den ganas de llorar. ¿Cuánto tiempo has estado observando, entrometido? Lo suficiente. Lo hicimos bien, Nick. Hydra tardará en reagruparse. O sea que dormiré mejor esta noche. Viper anda por ahí y no hemos recuperado el cuerpo de Von Stroker. ¿Cree que aún sea un peligro para nosotros? Digamos que tengo el presentimiento de que esto no ha terminado. Nunca terminará. Si no es Hydra, será alguien más. Hay un nido de víboras por ahí. Oh, aquí está. Te tengo algo. Llámalo un regalo de bienvenida. Ajá, cubanos, mis favoritos. ¿Iré a una corte marcial? Ah, no vi nada, señor. Aún hay esperanza para ti, Pierce. ¿No vas a fumarlo? Últimamente he pensado en dejarlo. Un ejército de psicópatas por ahí estarían encantados de verme morir. ¿Para qué ayudarlos? Grandes palabras para un hombre con un solo ojo. Grandes palabras para un hombre con un hombre con un hombre con un hombre. Creí que te había perdido, padre He caminado por el fuego de los infiernos Y mirado la cara de la bestia Y he regresado Que el mundo tiembla esta noche Nuestro trabajo ha comenzado Que el mundo tiembla esta noche Nick Fury Base trimestral Sección criogénica Que el mundo tiembla esta noche 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 Aproximándose a su costado Entendido, Hydra 2 Primer encuentro completo Que el mundo tiembla esta noche Vaya manera de ganarte la vida Cuidando un cadáver El varón Wolf von Strucker El último de los grandes globalizadores Nuestra razón no es por qué Sino hacer lo que debemos Red de defensa desactivada Red de defensa desactivada El último de los grandes globalizadores No, no, no.